Buenos días niños y niñas, estamos aquí nuevamente a tus profesoras de lenguaje, los queremos saludar en esta nueva videocápsula. Hola niños y niñas, espero que hayan pasado un lindo fin de semana, ya es día lunes, ya es día de nueva videocápsula. Hola, hoy vamos a trabajar reforzando nuevamente la lectura de la lección mano, vamos a ver. Bueno, en la cual trabajamos con el sonido... A ver, repitan. Bien, vamos a reforzar estas cuatro formas de letra, pero hoy principalmente vamos a trabajar la letra imprenta, porque nos vamos a enfocar directamente en lo que es la lectura. Ahí pueden ver cuatro formas de letra, la imprenta y la letra manuscrita, y podemos ver también las mayúsculas y las minúsculas. Te invitamos a jugar esta vez a los detectives. Vamos a encontrar las letras N en las siguientes oraciones. A ver, ¿cómo andaremos los detectives de primero básico? Vamos a leer esta oración, que es un poquito larga, y vamos a buscar entonces todas las letras N. A ver, aquí, aquí encontré dos letras N en la palabra enano. Una y dos letras N. A ver, sigamos. Aquí hay otra. Aquí hay dos en la palabra Nino. Ahí tenemos una mayúscula y tenemos una minúscula. Sigamos. Acá, en la palabra una. Ahí tenemos justamente una letra N. Y en la palabra naranja. También tenemos dos letras N. A ver, ¿cuántas letras N tendrá esta gran oración? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene siete letras N. Muy bien. Sigamos con esta investigación. Ena, nada con mi mi en la piscina. Ena, aquí hay una letra N. Muy bien. En la palabra nada. También hay una letra N. En la palabra con. También tenemos otra letra N. Sigamos. En. También hay una letra N. Y también en la palabra piscina. Al final tenemos una letra N. Vamos contando entonces cuántas letras pudimos descubrir acá en esta oración. Una, dos, tres, cuatro, cinco letras N. Muy bien. Sigamos con la otra oración. Noah y Nena van a la plaza con su Nina. A ver. Aquí en el nombre Noah tenemos una N mayúscula. Excelente. Acá en el nombre Nena también tenemos una N mayúscula. Van. También hay una N. Uy, aquí me faltaba otra. La palabra Nena. Oh, no, soy una buena investigadora privada. Nena tenemos dos letras N. Van. Otra letra N. A ver, sigamos. La plaza. Aquí tengo otra. Con. Otra letra N. Su. Y finalmente Nina. Y ahí tenemos dos. Casi me equivoco. Me faltaba una. Vamos contándola. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a ver. Bien. Siete letras N. Qué bien. Muy bien, profesora Carol. Es una gran investigadora. Pudo encontrar todas las letras N. Y espero que los niños también lo hayan hecho. Habían encontrado todas las letras N. En las tres oraciones que allí aparecían. Y nosotros ahora vamos a comenzar a leer un cuento. ¿Ustedes saben identificar cuándo están tristes, cuándo están felices o cuándo están enojados? En esta historia vamos a aprender a identificar estos y algunos otros sentimientos con la ayuda del monstruo de colores. ¿Lo conocen? Por ahí aparece. ¿Vamos a escucharla? El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se despertó raro, confundido. No sabe muy bien qué le pasa. Otra vez en problemas, no aprenderás nunca. ¿Qué enredo tienes con las emociones? Así, revueltas, no funcionan. Para ordenarlas, deberías separarlas y poner cada uno en un tarrito. Si quieres, te ayudo a ponerlas en orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te escondes. Prefieres estar solo y no quieres hacer nada. La tristeza se siente como cuando extrañas algo. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. Cuando estás bravo, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar tu rabia con otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te sientes pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando estás en calma, respiras profundamente y poco a poco te sientes en paz. La calma es tranquila, como los árboles, ligera como una hoja al viento. Y ordenadas funcionan mejor. Ves que bien, ya están todas en su sitio. La alegría, que era amarillo, en su frasco. Azul, que representa la tristeza, en el frasco que corresponde. Rojo, que es la rabia, ahí también está en su frasco. El negro, que representa el miedo, ahí en su frasco. Y verde, que representa la calma, también en su frasco. Todas, 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 ya están en su sitio. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ahí está el monstruo de colores con cada una de sus emociones. Pero, ¿y ahora se puede saber qué es lo que te pasa? ¿Qué le pasaba al monstruo de colores? Ahora había cambiado de color. ¿Qué creen ustedes que le pasaba al monstruo de colores? ¿Qué creen que le pasó? Ahora tenemos un trabajo para ustedes. Y tú, ¿cómo te sientes hoy? Describe tu emoción a través de un dibujo y colorealo de acuerdo a tu estado de hambre. ¿Recuerda cómo te sientes hoy? Si, alegre, amarillo, triste, azul, con rabia, rojo, miedo, negro y verde, calma. Cuando se sienten alegres, tienen alegría, lo pintan en amarillo. Si, sienten tristeza, azul, rabia, rojo, miedo, negro y verde. Si, se sienten en calma. Ahora pongamos atención. Porque te invitamos a practicar la lectura de la lección mano. Vamos a leer en voz alta la página 15 de tu libro de lectura. Utilizando el dedo de lector. A la cuenta de 1, 2, 3. La profesora Ingrid me va a ayudar. Mano. 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 Ma-no. Ma-no. M-A-N-O. No olviden practicar entonces su libro de lectura esta vez. Porque esta es la videocápsula que nos estamos dedicando solamente a la lectura. Sigamos. Vamos a leer en voz alta utilizando también el dedo de lector. Aquí hay muchas palabritas para practicar. A la cuenta de 1, 2, 3. Mono. Mono. Mona. 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 Mina. Mina. Maní. Maní. Enano. Enano. Ajeno. ajeno, manojo, enojo, enojo, bien aquí hay unas frases, un mono, un mono, otra frase, una mona, una mona, y aquí tenemos una oración un poquito más larga, mojo mi mano, mojo mi mano. Ahora te invitamos a realizar una actividad en casa, vean este siguiente vídeo para que puedan aprender lo que tienen que trabajar. Bien niños, como lo hicimos en las vídeo cápsulas anteriores, vamos a trabajar esta actividad con tarjetas, ya ustedes saben que estas tarjetas las estamos utilizando con papel y ocupamos los lápices que tenemos en la casa para ir haciendo estas tarjetas. Como les decía, no hay que votar estas tarjetas, hay que mantenerlas para que las podamos trabajar más adelante, ya. Entonces, lo ideal es que usted pueda tener dos, al menos dos vocales A, yo aquí tengo una adicional con tilde, dos letras E, dos vocal I, también aquí tengo una adicional con tilde, dos vocal O y dos vocal U. Y ahora que estamos trabajando la letra M, el sonido M, y aquí tengo dos tarjetas M, una mayúscula y dos minúsculas, y las lecciones anteriores que hemos ido trabajando, que es la J, mayúscula, minúscula, y la M de mamá, mayúscula y minúscula. Entonces, vamos a ir trabajando algunas letras. Le vamos a pedir a los papás que nos vayan dictando algunas letras, algunas frases, algunas palabras, para que vamos armándolas aquí en la mesa. A ver, una palabra que puede ser de las lecciones que estamos trabajando ahora. Más fácil, un nombre de una niña, Nina. Y sacamos la mayúscula, sacamos acá, ni, ni, y nos corresponde sacar la ninta acá. No tiene tilde, por lo tanto sacamos esta. Leemos, ni, na. Excelente. Esa es una de las palabras que trabajamos en la lección. Volvemos a dejar esto acá. Y volvemos a trabajar. Otra palabra. A ver, puede ser... Puede ser la palabra maní. Maní. Para ir incorporando a las lecciones anteriores. Entonces, maní. Ma. Ma. Que sacamos. Ni. La tiene tilde, por lo tanto sacamos la i con tilde. Porque suena con fuerza en esta vocal. Maní. Excelente. De esta manera, vamos incorporando todas las palabras que hemos ido estudiando. Vamos a buscar una palabra fácil. Creo yo, fácil. Mina. Mina, donde trabaja el minero. Mina. Mi. Mi. Mina. Vamos una por acá. Leemos, corroboramos. Mi. Mina. Muy bien. Volvemos la letra a su lugar. Hay que ser bien ordenado. A ver, trabajemos una palabra un poco más larguita. A ver, puede ser... Me imagino la palabra ajeno. Porque nos sirve porque vamos a trabajar la j. Ajeno. A. G. No. Termina con la vocal. O. A. G. No. A ver. Trabajemos ahora una frase cortita. Una frase cortita para ir terminando con esta explicación. Un. 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 Manojo. Ma. No. Vamos. De esta manera. Ma. No. Descansa. Manojo. Que larga la palabra. Ahí. Se ve. Se ve bien. Un. Manojo. Un manojo de llaves. Un manojo. Y así ustedes tienen que ir trabajando con la ayuda de sus papás. Las diferentes palabras que les vayan dictando. Espero que les sirva esta explicación. Que puedan formar muchas palabras. Y que nos puedan mandar. Esperamos en nuestros correos. Una foto utilizando. Estas tarjetas de este entretenido juego. Y también. De tu dibujo del cuento. Recuerden queridos apoderados. Escribirme en mi correo. Todos nuestros alumnos del primer año A. C. Arragada. Arroba. Domingosabio.cl Y los. Niños y niñas del primero básico B. A mi correo. Y silva. Arroba. Domingosabio.cl Bien chicos y chicas. Que rico. Poder encontrarnos en este momento. Y espero que les sirva mucho. Mucho de esta clase. Del día de hoy. Sí, lo hicimos con mucho cariño. Así es que espero que les ayude. A seguir aprendiendo. Y seguir leyendo. Con todas las letras que hemos trabajado. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.